¡Vamos, Jessy! ¡Vamos, Juan! ¡Eso! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! ¡We will start life new! ¡This is what we'll do! ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, no, no llegamos a que vuelva para afuera Bueno, señores, vamos a ver qué dice el jurado Para Jessica Serio, Juan Carlos Acosta Hasta acá, Anita Martínez Hernán Cuevas, 25 Mañana es la anteúltima sentencia La semana que viene es la última sentencia Y ya se conocerán los finalistas del certamen Señores, votación Para Jessica Serio, Juan Carlos Acosta Y la señora, puro show.com de la señora Laura Uffel Hola, Jessica, hola Juan Carlos, hola al equipo Bueno, evidentemente fue una coreografía muy linda La idea, la coreo Hubo dos problemas, uno en el salto de vals Y otro en tu caída, Juan Carlos Pero estuvo muy lindo todo Para mí, solamente bajo esos dos accidentes Un 8 ¡Ocho! Señores, 8 puntos Para Jessica Serio y Juan Carlos Acosta Y no dura la cosa hoy Votación del señor Marcelo Polino Buenas noches, participantes Hola, Marce Bueno, vuelvo a sentir lo que sentí hace un par de galas Esta energía envolvente de tu compañero que te arrasa No me gustó cómo se completaron como pareja Sumado a los errores Mi puntaje hoy es un ¡Siete! ¡Siete! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Siete! ¡Quince! Sí, sí, como que cuando te decía la energía no estaba muy de acuerdo con... No, la verdad que no, la verdad que no estaba de acuerdo Yo creo que estuvimos bastante parejos en la energía Bueno, falló, que no era un salto de vals Era un bat flip, un butterfly Y bueno, nada, pero qué sé yo No me parece, pero está bien ser jurado y lo respeto Muy bien, 15 puntos hasta acá Votación de la señora Reina Rich ¡Vamos, Reina! Hola, Jessica Hola, Juanqui Hola al equipo Bueno, estuvo buena la idea Al comienzo, de todas maneras, me pareció como demasiado estático Ya para este momento de las circunstancias de los finalistas Estábamos hablando de la destreza de los patinadores De mostrarla justamente en la pareja anterior Y bueno, Juan Carlos se mandó un barterfly, un trompo paloma Y de ahí quiso ir a otro trompo y cayó Realmente de acá pareció un salto de vals Cuando vos te trastabillaste No se notó que era una tijera lo que querías hacer ¿Te caíste o no? Se vio así No, yo sí Sí, él se cayó Y ella trastabilló en lo que Yo también, igual que la señora Ucfal Pensé que iba a hacer un salto de vals Porque no se notó que era No se vio una tijera abiertamente Bueno, chicos, esto es así Una semana los mejores, otra semana con problemas Mi voto es secreto, lo sabrán más tarde Ahí está el voto de la señora Reina Rich Hasta acá, 15 puntos Votación de la señora Florencia Lave Vamos, Flor Jessica, Juan Carlos Jessy, estás hermosa Gracias, como siempre Siempre agradecí a los chicos de Peluqueros Contemporáneos Que están abriendo su Pelu en Belgrano Eso, no pongas tu cara triste Ni vos, bueno, Tabañuti La verdad que me encantó la idea Empezaron brutal Pero yo lo que noté esta noche Jessica, voz insegura Ustedes yo creo que como pareja Se complementan brutal Porque él tiene una energía Que te puede llevar a vos Pero hoy Te noté a vos como que, no sé El principio como bastante insegura No sé qué habrá pasado Y fue la máscara Era un poco así Era como muy tranquilo El principio De todos modos Faltó coreografía Después del trastabillo de Jessica Inventaron Faltó lo que Claro Perdón Y a la coreografía Después de Hasta el truco No hicimos nada No era nada Patinaron Faltó todo Tremendo Seguimos Me miraba Tremendo El momento El puntaje está bien Porque no vieron nada De lo que Y era un butterfly De los dos Faltaba el salto de Juan Por eso Jessica Trastabillo Claro Bueno Por eso Porque se notó Se notaba algo Yo te veía la cara Vos Jessica Y la verdad que Se transmitía esto Pero bueno chicos Esto es así Pero hoy creo que se merecen 8 Señores 23 puntos Hasta acá Para Jessica Que hacer Y es Juan Carlos Acosta Gracias Jessica Me gustaría decir Dos cosas La primera Que le quiero agradecer Muchísimo A mis coach Muchísimo Los quiero muchísimo Y tomar un poco El valor de mi compañera Que la voy a defender Con un Así dientes Y la verdad que No voy a permitir Que nadie le La ningune De alguna forma ¿Quién la está ninguneando? Yo lo que quiero decir Es lo siguiente Nosotros Estamos acá Por un sueño Y también estamos Por cuestiones personales Yo también estoy cumpliendo Un sueño acá personal Entonces Acá hay Muchas cosas puestas De ambos Y la verdad Que el mensaje Que los dos queremos Darle a la gente Es lo que Jessica Avanzó No como patina A mí no me importa Como patina No me importa Pero para nada Me parece lo menos Lo que sí Como estamos en un concurso De patinaje Tenemos que tratar De competir Me parece Lo realmente importante Es los valores Que Jessica tiene Es una Chica Una mujer Que estuvo con nosotros Se rompió El alma Y siguió Es perseverante Se esfuerza Él Realmente Me pongo nervioso Porque Lo que hace Jessica No lo hace nadie Señores Desde mi lugar Desde mi lugar Como profesional Ya ven que las cosas Siempre suceden Quiero Quiero elevar un poco El nombre de Jessica Como compañera Como colega Y la quiero mucho La quiero mucho Disculpame ¿Podés decir quién Ninguneó a tu compañera? Porque lo acabas de decir Yo también le iba a decir lo mismo Está bien lo que aclara Marcelo Porque no entiendo No llego a entender bien Que lo que Está bárbaro lo que decís La defensa que está haciendo Lo que dice Marcelo Es tal cual ¿Quién le ninguneó Para saber qué es lo que pasó? Porque nos estamos quedando Fuera de algo ¿O qué sentiste vos? Personalmente Quiero aclarar eso Quiero aclarar Está bien Pero algo debe haber pasado Para que vos Se te ve como un enojo Donde acabamos de decir La semana pasada A lo mejor Hoy hubo dificultades Y valoramos enormemente Lo que viene haciendo Jessica Si no nos sacaban 80 puntos Casi la semana pasada Juan Me parece que te estás Defendiendo de algo Que no hace falta A ver Me parece que los que Se están sintiendo atacados Son ustedes No lo estoy diciendo por ustedes Lo que estoy diciendo Es que quiero que la gente Vea lo que ella hace Más allá de jurado Yo no ¿Quién ninguneó? En este jurado En el concurso Marcelo No estoy hablando de ustedes Bueno Yo te estoy preguntando Como jurado Y como periodista Que conozco a la señora Como figura ¿Dónde sentiste Que fue ninguneada? En un programa de televisión Las compañeras El jurado ¿Quién fue quien la ninguneó? No es el tema Personalmente No es el tema Es el tema que pusiste vos Acá sobre el show Pero yo no lo discuto Por ustedes Ese es el problema Yo lo que quiero aclarar Tomé ¿Quién está ninguneando A tu compañera? ¿Quién está? Tomé como base Para defender A mi pareja Lo tomé como base Para decir Todo lo que esta mujer Ha crecido Es una diosa Y no necesita Que la defiendas El talento de Jessica Se vio en Bailando Y acá se está luciendo Como nadie Me parece que no es necesario Nada más Solamente quiero decir eso Y nada Para mi está terminado Por otro lado Si la gente considera Que la gente de Alem Puede seguir soñando Con nosotros Por favor Que los ayuden Nos gustaría enterarnos De que a la escuela No le está faltando nada Y que en realidad Los verdaderos protagonistas De esta historia Es la gente La gente más allá De que nosotros Estemos hoy acá Es la que va a votar Aunque nosotros Perdamos mañana Así que Gracias a la gente Gracias a la gente Que pueda ayudar Y si realmente Pueden ayudar a la gente De Alem Y a todas las personas Que tienen un sueño Háganlo Gracias Marcelo 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 ¿Puede decir Jessica Que opina Sobre esta reacción Tan intempestiva De su compañero Por favor Porque la verdad Nos sentimos mal Y ella asiente Aunque no habla ¿Estás de acuerdo Con lo que dijo? La verdad es que Yo no creo que lo haya Lo haya dicho Por ofender a ustedes Ni mucho menos Yo creo que él lo dice Porque muchas veces Él ve el esfuerzo Que yo hago día a día Él ve quizás Que yo trabajo De mañana a noche Estoy a mil Y en realidad Y en realidad Es por eso que lo dijo Yo Qué sé yo Quizás por cosas Que escucho Por cosas que dicen En televisión O lo que sea Pero No, no fue Por ofender a ustedes Ni mucho menos Estuvieron Que puede ser una compañera Que puede ser una compañera Alguien de producción Sería más honesto Que dijera Fulano de tal Ha ofendido a mi compañera Entonces La defenderíamos Como corresponde Porque nos parece Una figura honorable Y notamos el esfuerzo Que ha hecho gala a gala Así que por favor Si tenés el don de gente Decí quién ofendió A tu compañera El don de gente No necesito demostrarlo Frente a nadie Primero Segundo Particularmente Es lo que dijo Jessica Me siento dolido Por no poder llegar A demostrar Todo lo que esta mujer Se rompe ¿Sí? Todos los días en la pista Todos los días A las 7 de la mañana ¿Qué que ve con ningunear eso? Marcelo Si querés No sé No tengo para decirte Vos dijiste tal cosa Si estás buscando Que te diga eso No lo vas a conseguir Estoy buscando Que digas ¿Qué pasó? Porque hasta ahora No sabemos qué pasó Ya sabemos los valores De ella Que se fuerza Jessica es una persona pública Y de todo Jessica es una persona pública Y obviamente Todo el mundo opina Del trabajo de Jessica Entonces nadie sabe Qué es lo que hace Jessica Para hacer lo que está haciendo El único que lo sabe Somos nosotros y yo Entonces Como soy la cara visible Junto con Jessica Y mis profesores Yo la voy a defender Nada más Y la verdad que no quiero Pasar un mal momento ¿Defendar de qué? Creo que Jessica ¿Defendar de qué? No necesita que la defiendas Y creo que estás hablando Desde la bronca que te da Haberte caído Que se haya mal logrado La performance Haber ido al teléfono Una vez por otra caída Y me parece que estás hablando Desde tu frustración Creo que Jessica No necesita que vos la defiendas Bueno, perfecto Puede ser que tengas razón Perdonen Listo Bueno, muy bien Gracias Juan Carlos Gracias Jessica Señores 23 puntos Para Jessica Sirio Juan Carlos Acosta No necesita No necesita No necesita